Acabas de firmar contrato, ya tienes fecha de salida hacia Bootcamp y te estás preguntando cómo es el tema con el celular cuándo te van al celular, cuándo te lo van a quitar Tuviste un tío que se enlizó hace 15 o 20 años y tenía un celular pero no le dejaron utilizar el celular Toda la correspondencia que hizo con su familia era vía cartas Quédate conmigo para contar la experiencia Fort Jackson 2024 con respecto a la política de celular Ya tienes la fecha de salida, ese día que tienes la fecha de salida te vas a encontrar con tu reclutador que vas directamente desde el aeropuerto hacia tu localidad de Basic Training, en mi caso fue Fort Jackson o también otra opción es que vayas a MEPS y de ahí en un bus vayas al aeropuerto y vayas a la ciudad que tengas que ir En mi caso, desde California volamos hasta la ciudad de Rayleigh en NC, North Carolina y de North Carolina un vuelo de 25 minutos hacia la ciudad de Columbus en South Carolina y aquí como anécdota no es cosa del vídeo pero me acuerdo que esa vez que hicimos el viaje de NC a South Carolina nos hicieron un upgrade de cabina así que fue ok porque era un avión chiquito ni siquiera era de la marca de American Airlines era de la marca local de American Eagle que es una marca de aerolinas también que usa American Airlines pero calculo que para no chalequear su marca como dicen usan otra marca de menos prestigio pero igual el avión está bien y fue algo interesante que te quería comentar usualmente estos viajes los vas a hacer en la noche perdón, estos viajes los vas a hacer en la mañana en el Army siempre va a volar en la mañana y vas a llegar en la noche o sea, donde vas a salir, de donde tengas que salir calculo que el lugar más lejos que puedes salir va a ser California en mi caso porque está el otro West Coast y si mal no recuerdo yo salí como a la una de la tarde entonces fui al aeropuerto a eso de las 11 me encontré con mi reclutador, tomé la foto, subí el avión y estuve viajando hasta NC, la ciudad de Rayleigh eso es aproximadamente, creo que 4 horas y más las 3 horas la diferencia, llegamos aproximadamente a las 8 8, 9, entre 8 y 9 llegamos no lleve equipaje, así que al momento de salir fue todo bien fácil pero hubo un delay en el vuelo entonces aproximadamente tomamos el vuelo de NC Rayleigh a Columbus a eso de las 10, 10 y media, casi 11 fue un vuelo de media hora entonces llegamos a la ciudad de Columbus al aeropuerto de Columbus a eso de la medianoche de ahí hubo un Drill Sergeant que nos estaba esperando acá consejo, consejo importante por favor no te olvides de cargar tu celular vas a estar en el aeropuerto así que muy probablemente vas a estar usando el celular y vas a tener poca batería entonces apenas llegues a Columbus si es que el Drill Sergeant lo más probable es que le diga que esperen porque hay más gente que está llegando y lógicamente quieren llenar el bus no quieren ir con el bus vacío a Fort Jackson entonces lógicamente van a querer llenar el bus entonces ese momento que vas a tener vas a tener como media hora, 45 minutos que vas a estar esperando quizás un poco más hay gente que esperó como 2 horas también carga de celular carga de celular de ahí vas a tener tu primer taste tus primeras pruebas ahí como soldado van a hacer que formes en el mismo aeropuerto te van a pedir tus órdenes es el video que ves de promotional el video promotional que ves de Army que está en YouTube eso es básicamente lo que pasa eso es lo que vas a hacer te van a pedir tus órdenes das tus órdenes te van a hacer que formes y de ahí van a hacer que vayas en un bus a Fort Jackson al momento que subas al bus ya el control empieza a pasar a las manos del Drill Sergeant entonces ahí ya básicamente ya está supeditado a lo que diga el Drill Sergeant y estás no estás ni siquiera en Fort Jackson una vez que andas en Fort Jackson ya olvídate de todo control por eso te digo que tengas el celular cargado al momento de que estés en el bus te van a el Drill Sergeant que esté ahí el que le toque te va a decir que ya me haces tu familia para decir que vas a pagar el celular vas a pagar todos los electrónicos y vas a entrar a Fort Jackson vas a entrar a Fort Jackson va a estar todo apagado te van a dar tu ropa de PT porque esa va a ser con la ropa que vas a dormir en mi caso la primera noche no dormimos absolutamente nada quizás tú también cuando vayas no duermas absolutamente nada así que preparado trata de dormir en el avión no estés jugando trata de dormir en el avión una vez que llegues a tu headquarters de resección a tu batallón de resección ahí otra vez vas a tener el celular hasta ese momento no te van a quitar los celulares ahí una vez que llegues a tu batallón de resección ahí va a ser cuando te van a quitar los celulares entonces una vez más vas a prender el celular y le vas a decir a tu familia sabes que ya estoy en resección todo está bien todo bien otra cosa que le tengas que decir te van a dar como uno o dos minutos y en ese momento vas a apagar el celular y que vas a hacer lo vas a poner en una linda bolsa de plástico con tu nombre y ellos los drill sergeants lo van a poner en un toolbox y esa va a ser la primera vez que te van a quitar los celulares ese primer día que vas a llegar quizás sea un lunes o martes entonces toda esa semana vas a estar en celular el domingo el primer domingo te van a volver a dar los celulares otra vez acá muy importante de mi experiencia es lo que me pasó a mi me acuerdo que el drill sergeant en ese momento dijo le vamos a dar tres horas para que hablen por los celulares entonces yo estaba contento hasta incluso tenía un cargador un powerbank también si puedes llevar el powerbank llévalo te lo van a quitar en bootcamp te lo van a quitar en recepción si lo puedes tener pero en bootcamp te lo van a quitar pero si puedes llevarlo por qué no entonces hasta incluso le presté el powerbank yo no tenía batería le presté el powerbank a mi uno de mis amigos que estaba ahí y yo estaba confiado que íbamos a tener tres horas pero ¿sabes lo que pasó? siempre hay un chistoso siempre hay un payaso que empieza a hacer tonterías y entonces por culpa de él así de simple por culpa de él nos cortaron las horas de tres horas a treinta minutos entonces ya se imaginarán mi estado de pánico mi estado de angustia de querer llamar a mi esposa y no poder al último segundo poder hablar con ella pero bueno había que volver a los escolares entonces fue algo así fuerte por así decirlo ahora me río y todo pero en ese momento que nos estaba hablando con tus familiares por una semana y no sabes lo que viene solamente sabes que vas a empezar bootcamp en uno o dos días créeme es algo bien fastidioso entonces aquí viene la diferencia he estado hablando con otros soldados también y otras ramas soldados que hicieron el bootcamp hace cinco o seis años y soldados que hicieron el bootcamp hace veinte o treinta años que tener un celular no era tan común había gente que tenía pero usualmente no era algo más para businesses pero bueno acá viene la diferencia más grande ahora no sé si es algo después de pandemia te van a dar el celular en bootcamp te lo van a dar una vez a la semana están obligados a dar tu celular una vez a la semana y por treinta minutos como mínimo esto siempre va a estar supeditado a que tu platún a que tu compañía no tenga algún payaso o payaso también que haga alguna estupidez y le corten la hora de dos horas que te pueden dar una hora y media que te pueden dar una hora y quince que te pueden dar a treinta y un minutos a treinta minutos y a veces también como la gente no sabe mucho el tema de las reglas y también así aunque sepas las reglas créeme en esa situación no te vas a poner de leguleyo diciendo no que esos son mis derechos es porque no viene el caso y probablemente te manden a hacer pushups entonces lo más fácil es que todo el platún se ponga de acuerdo que todo el platún haga lo que tenga que hacer y que tengas tu hora y media tus dos horas hora y quince de comunicación con tu familia por favor bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia así tengas dos celulares te hagas el vivo te hagas esto ya no es ni siquiera payaso esto ya es falta de respeto total hacia todos tus compañeros ahí sobre todo tus compañeros futuros soldados y si ves eso también es importante que hables ahí con el soldado no te borres el celular y no te lo lleves a las barracas una compañía del lado nosotros uno de los soldados hizo eso y los bajaron de white face a yellow face que quiere decir esto es que white face es aproximadamente semana 5 como expliqué en los videos anteriores una vez que pasas el hammer pasas a white face y yellow face es lo primerito que vas a ver entrando a bootcamp c22 hour checklist como mencioné esto para mí fue lo más fuerte lo peor una vez que pasas eso es sencillo entonces en sí técnicamente no es que de semana 5 de entrenamiento te van a pasar la semana 1 no al menos no lo vi puede ser de repente la gravedad pero ya ahí entramos en áreas grises que no sabría decirte pero lo que sí pueden hacer y esto déjame decirte que lo van a hacer es tratarte en la semana 5 como si recién hubieras entrado que van pasando las semanas una vez que hagas pasando las fases los drill sergeants tienden a relajarse un poco más igual no les puede faltar respeto igual no pueden hacer nada de eso pero vas a sentir que su trato es como que más welcoming es amable igual vas a estar en un en un ambiente en un ambiente militar así que tampoco creas que te van a dar abrazos nada de eso pero van a estar un poco más welcoming le vas a poder hacer preguntas vas a poder más que nada hacer las preguntas hacerles requests también algunas cosas te van a ayudar pero Yellow Fade 72 Hours Checklist prácticamente ni los puedes mirar a los ojos entonces eso es a lo que voy con el tema de que bajo ninguna circunstancia bajo ningún motivo permitas que eso pase si ves si ves si ves que eso está pasando es algo delicado también no sé hasta qué punto ser un snitch y decirle a tu drill sergeant pero quizás hablar con el con el soldado quizás hablar con el con el Leader Bay los domingos que está permitido y que no está permitido esto también varía mucho entre compañía y compañía pero lo que está permitido es llamar así de simple llamar textear ahí es el momento que tienes para pagar tus deudas tienes alguna tarjeta de crédito tienes algo que tienes que pagar ahí puedes pagar es verdad que puedes pedir permiso durante semanas si es alguna emergencia y usualmente te lo van a dar te van a dar el permiso para que hagas el pago hay mucha gente que abusa también de eso pero por lo general te van a dar el permiso si es algo urgente eso ya depende de cada uno pero bueno regresando al tema en este lo que no puedes hacer es hacer FaceTime por ejemplo o hablar por speaker de una manera escandalosa va a ser bastante bastante ruido ese domingo créeme va a ser bastante bastante ruido porque la gente está hablando pero si estás con tu celular acá y estás hablando de una manera escandalosa y un Drill Sargent TV probablemente tengas problemas y probablemente cancelen el día y probablemente tengas que regresar a tus barracas a tu formación y continuar con lo que están haciendo durante el entrenamiento básico el acceso a tu celular es extremadamente limitado al llegar todos los trainees entregan sus dispositivos electrónicos y estos son guardados y solamente te lo van a dar en momentos específicos esto es parte de la política del ARMY para enfocarte para ayudarte a enfocarte completamente a tu entrenamiento y evitar distracciones hay TikTok Kids hay alertas en Fort Jackson como la mayoría de los centros de entrenamiento podrás tener acceso al teléfono durante los domingos media hora pero dependiendo de la fase de entrenamiento en la que te encuentres la frecuencia y la duración del acceso pueden variar depende mucho del Drill Sergeant pero generalmente se permite usar el teléfono los domingos para llamadas familiares es crucial entender que estos momentos de que hablas por teléfono son privilegios privilegios y estos se deben ganar con buen comportamiento y cumplimiento de los objetivos del entrenamiento los Drill Sergeants pueden registrar pueden restringir el acceso si consideran que el desempeño del platoon o del batallón no es el adecuado y hay faltas de indisciplina de los objetivos de los objetivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!